Hoy estamos comenzando esta quinta semana de Cuaresma, domingo quinto de Cuaresma. Y el próximo domingo es domingo de Ramos. Entonces, quedan todos cordialmente invitados a participar del domingo de Ramos. Por favor, traigan sus Ramos. Esta Semana Santa que vamos a celebrar, otra vez en pandemia, no tanto como el año pasado, que estaba todo cerrado, ahora podremos celebrar, no de manera pública en las calles, pero al interior de los templos. Entonces, comuniquen, avisen, que tenemos una Semana Santa distinta, pero con la misma intensidad de renovar nuestra fe. Y en este quinto domingo de Cuaresma, ya en vísperas de Semana Santa, tenemos esta lectura del Evangelio de un trozo de Juan, capítulo 12. Dice, se acercaron a los cercanos de Jesús y le dicen, queremos ver a Jesús. Jesús llamaba la atención. Pero lo que a ellos les interesa es verlo, tocarlo, estar un momento con él. Y Jesús les dirá, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. El que tiene apego a su vida, la perderá. El que quiera servirme, que me siga. Entonces, Jesús, ¿qué nos dice? No es una cuestión de verme físicamente. Lo importante, lo fundamental para la vida cristiana, para los que seguimos a Jesús, es comprender su vida. es tratar de interiorizar el significado de la historia, del pensamiento, del sentimiento, de la vida de Jesús. Esto es lo más importante. En otras palabras, Jesús fácilmente les podría haber dicho, comprendan el misterio pascual, mi Pascua. Por eso estamos próximos a la Semana Santa. Y la invitación es clarísima. Tratemos de comprender cada vez, con mayor profundidad, la vida de Jesús. Es la clave. Y en Semana Santa celebramos lo central de la vida de Jesús. Entonces, acompañemos las distintas ceremonias, celebraciones, los distintos pasajes de la vida de Jesús, para tratar de comprender lo que Él quiere enseñarnos. Aquí tenemos jóvenes que están comenzando su vida de seminario. Lo importante para ellos, ¿qué es? Comprender. Conocer, pero para una comprensión, para una interiorización del Espíritu de Jesús. Esto es lo fundamental. Y eso marca el discernimiento vocacional. Todo lo demás puede haber, no puede haber eso. Varía. Lo fundamental, entonces, para todos nosotros, los bautizados, la comprensión de la vida de Jesús, del misterio de su vida. Y hoy nos lanza algunas, algunas expresiones que parecen contradictorias si uno sale mareado. Porque dice, hay que morir para vivir. El que gana, pierde. Y el que da, retiene. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué nos quiere decir Jesús? Hay que recordar lo que más antes nos dijo. si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo. Entonces, para entrar en la dinámica de la vida de Jesús, tenemos que despojarnos, desprendernos, vaciarnos completamente de nuestros intereses meramente humanos. Solo así podremos comprender la vida de Jesús, que es una invitación, una motivación a entrar en una vida de amor, una vida de donación, una vida de fraternidad, de unidad. Jamás podrá haber el mundo la unidad si estamos cargados de nuestros intereses personales, de nuestros intereses grupales, de nuestros intereses ideológicos, políticos, religiosos. Jamás. La unidad aparece cuando somos capaces de desprendernos, de despojarnos de todo aquello que es meramente humano. Esta es la vida de Jesús. Entrega su vida gratuitamente en favor de los demás, especialmente de los más pobres. Comprender esto es muy fácil, lleva toda la vida. Pero esto intenta hacernos comprender Jesús cuando unos cuantos se acercan y le dicen queremos verte, queremos ver a Jesús. a nosotros también nos llama la atención una pintura, un cuadro, una estatua de Jesús. ¿Quién no quiere ver el corcovado de los ríos de Jamiro? Es bonito, uno llega, lo ve, listo. Jesús es mucho más que eso. Jesús da sentido a nuestro vivir, intenta dar profundidad a nuestra existencia humana, que la Semana Santa, que estos días que faltan para la Semana Santa, nos sirvan para comprender esto. lo más importante en la vida es trabajar por la unidad, pero de verdad, no por una aparente unidad, no, no. De verdad hay que trabajar por una sociedad fraterna, por una sociedad que de verdad lucha para que no haya desigualdad social. es una gracia, es una bendición de Dios poder despojarnos de tantos intereses mezquinos, meramente humanos. Hay que ir un poco más allá. Esta es la invitación de Jesús, que Él nos bendiga, nos guíe, nos ilumine y nos sostenga para que de verdad podamos no solamente comprender, sino encarnar lo que Él quiere enseñarnos para cualificar la vida humana, para entrar en este proceso de humanización y cuando profundizamos esto, de verdad somos liberados, experimentamos la liberación, experimentamos la salvación que viene de Dios. Dios y